El Gobierno de la República, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, asume el compromiso de fortalecer el sector productivo, así como reforzar los mecanismos de atención a los pequeños productores del país, aseguró el titular de la dependencia José Calzada Rovirosa. Lo anterior durante una reunión con diputados federales del Estado de Veracruz, donde el funcionario federal resaltó la prioridad de ejercer los recursos públicos con transparencia y eficiencia, en beneficio de los habitantes del sector rural, con el objetivo de hacer más productivo y competitivo el campo nacional. En lo referente a la producción de cítricos y su exportación a los Estados Unidos, ofreció que se impulsará la capacitación de productores del país, entre ellos los del Estado de Veracruz, para cumplir con los requerimientos de la ley de inocuidad del país vecino. Esto permitirá conservar los mercados ya conquistados, así como mantener el ritmo exportador que prevalece en el sector primario. En el encuentro se informó que a través del programa de incentivos para productores de maíz y frijol, durante el presente año se apoyaron en Veracruz alrededor de 105.000 hectáreas, en beneficio de 55.000 productores, cifra superior a la del año pasado. En cuanto al cultivo de café, se destacó el aumento del 50% en la producción del aromático en este año en la entidad, con respecto a lo obtenido en 2015, al pasar de 300.000 a 450.000 quintales, así como la inversión de 321 millones de pesos realizados a través del Plan Integral de Tensión al Café. Lo anterior aunó a la creación del padrón cafetalero que integra predios y referenciados y en el que participa en el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, que en metodología validada por la Coalición Nacional de Productores de Café, la Confederación Nacional Campesina y el Sistema Producto Café. En el marco del encuentro se da a conocer también que el Programa Productivo 2016 cuenta con un avance de pago en Veracruz de 128 millones de pesos correspondientes del 57% de las solicitudes recibidas. Asimismo, la Zagarpa trabaja conjuntamente en un proyecto de reconversión de praderas para la entidad, que representa una superficie de 3.200 hectáreas en beneficio de 170 productores.